¡No vinieron a ver culos, lupillos! ¿Por qué de cebolla? Ahorita te van a partir tu madre ¡Duro, duro, duro! ¡Castígalo! 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 ¡Ese no se traen los mayones de mi hermano! ¡No mames! ¡Mienes! 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 ¡No son los mayones de tu hermano, ¡es tu hermana! ¡Mienes! ¡Candela! ¡Candela! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Mánchate, manchate! ¡Mánchate, manchate! ¡Vamos, rudos! ¡Vamos, rudos! ¡Vamos, rudos! ¡Vamos, rudos! ¡Quiénes son los rudos! ¡Los de negro! ¡Los de negro! ¡Los de negro, chicos! ¡Vamos, rudos! ¡Vamos, rudos! ¡Qué feliz! ¡Los de negro, cabrón! ¡Sacen ya ese borracho! ¡Acabo de llegar! ¡Ven que hay, cabrón! ¡Porque ya no! ¡Mira la tratea en su cara! ¡Vamos! ¡Végale con una silla! ¡Los cuchillos, cabrón! ¡Los de negro, cabrón! ¿Qué nos ves que no hay? ¡Los de negro, cabrón! ¡Los地方, cabrón! ¡Los de negro, cabrón! ¡Los de negro, cabrón! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Chica de las cosillas! ¡Bravo! ¡Echale para aquí! ¡Echale! ¡Ay, güey! ¡Otra, otra! ¡Otra! ¡Apréstale un huevo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo, Necro! ¡Bravo, Necro! ¡Bravo! 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 Chupi! 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 Duro! 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 Vamos. Otra! Otra! ¡Otra! ¡Duro! ¡Duro! ¡Venga, necros! ¡Duro, duro, duro! ¡El que sigue, el que sigue! ¡Hagan que aborten sus cachorros! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Vas a hacer que se alivie, culero! ¡Va a perder los cachorros! ¡Está bien cargada! ¡Ah, no! ¡Duro, duro! ¡Mánchense! ¡Rudos, rudos, 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 rudos! ¡Quítate, lupillo! ¡Vamos! ¡Quítate, pinche lupillo! ¡Pinches nalgas de Kung Fu! ¡No! ¡Otra! ¡Una, una, una! ¡Otra! ¡Necro! 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 ¿A usted? ¡Échale duro, duro, duro! ¡Ayúdale, Lupillo! ¡Cuidado, chupi! ¡Venga! ¡Ah, no mames! ¡Otra! 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 Ya se le hizo un hoyo a tu suena, Lupillo. ¡Otra! 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 ¡Otra, cabrón! ¡Deja de platicar, Lupillo! ¡Otra! 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 ¡A mi sinierna! ¡Otra! 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 ¡Aaah! Dice que siente rico Mira como lo dejaron Echale chupi Echa el ex lado No que eres diabólico cabrón Se me volvió la mano Castígalo, castígalo Rudo, rudo, rudo Rudo, rudo Rudo, rudo, rudo ¡Cularos! 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 Otra, otra Se está riendo Se está riendo Mira como lo dejaron Se está riendo Vuelvele, vuelvele Vuelvele, vuelve Vuelvele, vuelvele Duro, duro Síguelo, síguelo Vuelvele, vuelvele Vuelvele, vuelvele Duro, duro, duro Vuelvele, vuelvele Vuelvele, vuelvele Vuelvele, vuelvele ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo, Candela! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!